¿Se recuerdan de la enana que entrevistamos, que resultó siendo un enano y no una enana? Que el matón tenía varios días con ella aquí, se filtraron varios videos del matón y ellos, ustedes saben haciendo qué, yo lo hago público eso, se arma el juidero, esa misma enana, matón, me manda un video, una semana antes de que se haga viral, donde se ve un hombre haciéndote lo que te hizo a ti. Ella me lo manda con la intención de que yo lo suba, en ese momento yo no lo subí, digo, cuando era de Noel, porque tiene la cara tapada, tú sabes. Pero cuando me comunico contigo, tú me dices que estás pasando una situación difícil por eso, yo digo, coño, pues verdad, hay que tratar de darle la explicación a la gente de lo que pasó, incluso, atención, porque esto no es un relajo, hay fotos del matón en una silla de ruedas en el médico, ¿verdad? Entonces tú dices que ella te mandó a hacer esa maldad, drogaste y hacerte eso, porque tú no... Pues no firmar la manera de encontrar todo el fan. Bueno, mi gente, y en este momento nos encontramos en Bonao. ¿Qué lugar es este de Bonao? ¿Qué flow es este aquí? Ok. Mario de Capreo. Oye, esto. Capreo. Capreo. Oye, esto, la situación que está pasando con el matón actualmente, es un poco complicado y fuerte, y difícil también de detallar. Pero, ¿qué pasa? A ti yo te fui a buscar a Bonao y tú me dijiste que si no era aquí, no hacía la entrevista. ¿Por qué está tan apegado en esta zona? Explícame tú. La verdad es el matón para acá, desacatado, es bien, no tiene un par de mujeres para acá y de todo. Me dice él que ustedes son la gente que le están dando apoyo emocional actualmente, que no se han curado ni nada de eso, sino que están tranquilos. A él se le gusta la movida aquí, a él le gusta fluir con nosotros, tan de quiera. Ok. Matón, ¿cómo te sientes, bro? Yo me siento dique, bien, dique, loco. Yo me siento dique, bien, dique. No me vi bien, pero dique. Pero hay algo que es una realidad, matón, y es que es estos días, luego de que explote esa situación, que la vamos a explicar detalladamente, tú entraste en una depresión, ¿qué tan real es eso? Loco. Depresión feo, mi loco. Tú no ves que borreta las fotos, es linda, que no hay de todo. La gente es alto, ¿me entiendes? Hablándome de ese tema. Ok, matón, mira, hay algo que pasa contigo antes de entrar en ese tema. A ti el sonido te persigue. Tú eres intermitente en las redes, pero el sonido te persigue. No pasan cinco meses bien que ya el matón te ha envuelto en otro lío. ¿Qué es lo que está pasando? En otro lío, el diablo. En otro lío. Así vivo, en otro lío, muchachos. En otro lío fuerte. Adiós, el tipo es un bobo aquí embonado, muchachos. La prende de verdad, no es bulto. Espera, matón, ¿qué tú has hecho en estos días? Antes de pasar a la situación, ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Qué estabas construyendo? Dime. Yo teteo día y noche, mujeres día y noche, parando en la calle, rulo y en billetón. La vida mía, la que tú me conociste desde que yo era chamaquito. Y nunca te he sido. Hay algo que es una realidad, que lo vamos a comentar ahora y nunca lo hemos dicho. Y es que matón es uno de los hombres más buscados por todas las mujeres de todos los países por el tema de que tú eres una fantasía para las mujeres, matón. Tú salen los videos, las mujeres te ven. Te pagan las mujeres, matón, por estar con ellas también. Claro, lo que es una fantasía. Seguimos que tú tengas una fantasía con una enana y todo lo mismo. Una fantasía como yo. Yo soy un objeto sexual. ¿Qué es un empregador? ¿Confirman eso ustedes? Es un bobo, es chiquito, es chiquito. ¿Tú no ves que es chiquito? No crece, es un bobo. Mírame, mírame, matón. Entonces, en esto ya tú estabas en eso, ¿entendés? ¿O no piensas tú o no pensaste en algún momento tú tranquilizarte y comienzas a guardar tus pesitos que te entran y toda esa vaina? ¿Qué es lo que pasa? Si lo guardo de bobo, ¿por qué dime? Y cuando tú te mueres, nada te lleva, déjame ser feliz. ¿Qué hago? Tienes que guardar pan para mayo también. No, usted va a pagar dinero entonces ese pan. Ese pan está bobo. Ok. Vamos con la situación seria que todo el mundo quiere saber, matón. Y yo voy a explicar cómo me llegó ese video a mí. Dale. ¿Se recuerdan de la enana que entrevistamos, que resultó siendo un enano y no una enana? Que el matón tenía varios días con ella aquí. Se filtraron varios videos del matón y ellos, ustedes saben haciendo qué. Y sucede que a mí, en ese momento, me mandan pan, un voucher, una vaina de una noticia donde dice que el enana es un enano. Lo que pasa es que se quitó su parte. Yo lo hago público eso. Se arma el juidero. El matón también le da por su lado. Y botán al enana de aquí. Ya normal. El enana se fue. Todo normal. Esa misma enana, matón, me manda un video una semana antes de que se haga viral. ¿Dónde se ve un hombre haciéndote lo que te hizo a ti? Ella me lo manda con la intención de que yo lo suba. En ese momento yo no lo subí. Digo, cuando era de Noel, porque tiene la cara tapada, tú sabes. Pero cuando me comunico contigo, tú me dices que estás pasando una situación difícil por eso. Yo digo, coño, pues verdad. Hay que tratar de darle la explicación a la gente de lo que pasó. Incluso, atención, porque esto no es un relajo. Hay fotos del matón en una silla de ruedas, en el médico, ¿verdad? Por lo que te hicieron, tú estabas en una silla de ruedas. Pero yo quiero que tú cuentes la historia detalladamente. Primero yo te vi en Colombia. ¿Eso tuvo que ver algo con Colombia? No. ¿Cómo fue ese viaje de Colombia que tú hiciste para allá? Explícame todo eso. En Colombia fui a conocer, tú sabes, vena de Pablo Cobal, tú sabes, Vena Villa, Vena de Droga, Vena Cid. Después me fui para El Peñón, subí Los Calones. Me fui para Guatapé, después me fui para las 70. Y etc, etc. Yo estaba andando colombiantero, porque después me fui para Bogotá también. Normal andando. Normal. ¿Con mujeres, Vena? Sí, yo duré como tres días de turista andando y conociendo. Tú sabes, comprando el gesto para los trajes para acá. Incluso compré el rom y de todo para allá. Lo traje para acá, compré el perfume, compré Piliabani y de todo. Lo traje para acá, todo normal. Todo normal, tranquilo. Sí, todo chilling, todo chilling. Ok. ¿Qué tiempo después de que tú llegas de Colombia es que pasa la situación aquella que vamos a detallar? Oye, la vuelta es la siguiente. La pequeña me tira, hace como seis días atrás, que aquí tengo el chat. Y ella me tira por la mañana y me dice que, hola Martón, tengo que hablar contigo. Cuando te despiertes, tirame, que tengo que hablar contigo. Y yo me despierto, digo, ¿qué es lo que es? Ponle la vuelta. Me dice, mira, necesito tus datos. Necesito tu manada de tu cédula y todo. Que el Olifán ingresó medio millón de euros. Ingresó el Olifán. Y yo necesito tus datos para yo ponerlos. Aquí tengo el chat. Y yo le digo, Tato, yo te pongo los datos, pero tú tienes que ponerme por lo menos dos mil euros, por lo menos. Tienes que ponerme por lo menos dos mil. Dice, ya no, matón, te vas a poner trescientos. Y yo, mi loca, ponme dos mil, que eso no corre. Es más de igual 500. Yo, loca, ponme dos mil que eso no corre. Es más de igual 500. Entonces, un día después, metí una pequeña y me dice, loco, aquí tengo el chat. Me dice, loco, la pequeña te va a hacer una maldad. Y yo, ¿cómo así que me va a hacer una maldad? Sí, mi loca, te va a hacer una maldad. Digo, porque tú no agarraste y no le pusiste lo ven a del Olifán. A ella, el va a hacer una cédula, porque te pones que la cédula así la vaina. Tres para adelante, porque el Olifán diga que tú eres ese, que tú estás dando el derecho tuyo. De que ya tú estés en el video y para que lees los cuartos. Ok. ¿Qué pasa? Que ella le trajo a Oscar. Y Oscar le mandó los datos porque Oscar salió pero bailando. A Oscar ya le mandó 400. Yo andé, ok, y nada más salió bailando. Y yo le dije, loco, mándame 2.000 porque tú y yo estamos matando. Un video que se fue mundial aquerosamente. Así que se dice. Y me dice ella que no. Y yo le dije, tumba eso entonces, aquí tengo el chat, que no le busca. Y me dice ella, tato, tumba eso. Y yo le dije, ok. Cuando me traje a Lily Baby, una pequeña que me traje a ese matón. Porque tú no firmas el papel, ella te va a hacer un daño. Y yo, ¿qué daño? Yo le dije, que haga lo que ella quiera. Y yo, tato. Pasa al otro día. Él me dice, matón. Mira lo que ella me mandó a mí. Y yo, ¿qué te mandó? Yo mira. Y me lo envió a mí. Puta. Yo oí ese video. Ese video eres tú. Que ella me dice que a ti te drogaron y de todo. A ti te drogaron. Y eso fue un daño que ella te mandó a hacer. Sin que tú te descuente. Tú supiste. Entonces, cuando yo veo que ella me mandó a decir, yo me caí esa mierda. Tú reconociste que era tú una vez. Y tú dices, coño, pero es el cuerpo mío. O sea, la parte de atrás mío. No, yo dije, yo me aquí te veo del diablo. Y esta vaina. Porque yo soy un delincuente y se lo quiero. Y se lo quiero. Entonces, ella me dice que ese eres tú. Porque a ti te drogaron. Tú duraste un par de días sin tú saber nada de ti. Porque yo le digo, Maka, yo estoy en un sitio y yo duré un par de días. Entonces, incluso que una tipa me tiene una foto sentada con aparato y todo. Yo, ¿qué diablos que yo tengo? Yo quiero que yo tenga una foto y todo. Que tú la vas a subir de todo. Sí. Entonces, ella dice, mira, tú eres ese. Esa madre yo te la manté hacia ti. Porque tú agarraste y no me firmaste el papel y todo. Aquí tengo la prueba, el teléfono y todo. Entonces, ella, entonces tú dices que ella te mandó a hacer esa maldad, drogaste y hacerte eso. Porque tú no firmaste la manera de contratar todo el fan. Es una acusación fuerte, matón. Porque eso lleva cárcel que eso no tiene. Madre, tú agarraste y hacer eso a la gente. Eso fue una maldad que te me hizo. Ok, entonces cuéntame con detalle cómo pasó la situación. Porque, está bien. Ella por Facebook, ni por WhatsApp, ni por chat te puede hacer eso. O sea, tiene que haber un intermediario que te llame a una fiesta o algo. Explícame. Escucha. Yo estaba hablando con una tipa por el Instagram. Me posee un color que yo le respondí normal. Y dice ella, marca, tú eres un fanático. Yo sí. Mira, yo voy para R.D. tal día. Yo lo que, para juntarnos. Y yo, o Fuego. ¿Qué pasa? Que yo llego a un hotel normal. Estaba él, estaba la tipa que yo conocí, normal. Pero no la conocí, que es el 6%. Y había cuatro mujeres más. Con ella eran cuatro. Y estaba me viendo como tequila, que así yo. Chalau. Como así, que tú te lo ves de un fuetazo. ¿Qué pasa? Que después que yo llevo dos copas. Que yo llevo dos copas. Yo digo, que me siento como raro. Porque tú sabes que yo estoy sentado. Pues yo no me siento los pies. Porque yo no llego los pies al piso. Yo, yo, marca, me siento como los pies como dormidos. ¿Qué pasa? Cuando yo agarro y como que me voy a parar. Veo que me voy yo. Y yo, ¿qué fue? Los pies dormidos, todo dormidos. Y viendo gris. Yo no sé como que me demaye. Yo duré dos días así. Entonces, al otro día. Que yo te di despierto, que ya estoy supuestamente mejorando. Y yo, ¿por qué tengo un hospital? ¿Qué me pasó? Y la doctora me dijo que yo tengo los papeles ahí. Dice, ¿a ti te dieron hierba líquida? Marihuana líquida. Marihuana líquida. Ya tengo ni idea. ¿Cómo es, Mar? Esa está buena. Yo me compré como tres vapes de esas, de marihuana líquida. Para una pregunta, ¿usted cree que esa sustancia pone a la gente así? Como lo puso a él, que no se recordaba. Claro. Sí, llegan momentos, llegan momentos que uno no se siente. No, es que las bolas. Pero entonces es un bobo, porque tú vas a andar vendido, entonces. Yo me imagino ahí mató ahí. ¿Cómo se va dentro de portado? Sí. No, de portado no. Ahí lo mandaron para acá. No, yo mismo hice la diligencia. Espérate, espérate. Matón, te dieron esa sustancia, ¿verdad? Te hicieron lo que te hicieron. ¿Y tú en ningún momento te diste cuenta de eso? No, porque oye, lo que pasa, tú ves como alguna gente agarran a la mujer y le hacen maldad, le hacen de todo, le hacen botar de todo. Tú no has visto gente que a veces le hacen maldad y le hacen botar y no sabe ni de ellos ni de nadie. Y dice, yo, ¿cuándo yo estoy? Y pide que te pide la vaina. Ahora, yo sé que yo salí en el hospital normal. Ahora, pasa la foto, para enseñarla aquí, para que ni se olvide, para que no se me olvide ni el de edición. Busca la foto donde está la silla de rueda que yo la vi. Atención. Vi al matón conectado con un viaje de aparato. No sé si fue una sobredosis que le dio en ese momento por lo que le metí en. Es lo que tú la buscas, cuando ustedes se ven, 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 se llama aquí. Mira a ver si se puede ver esa foto en una de las cámaras, por si se me olvida meterla en edición. Mira a ver. ¿Se ve? Miren al matón ahí, como ustedes lo ven, en una silla de ruedas. Malo. Con pila de vaina conectada. Se para, tú, mi loco, yo me voy a morir de todo. Matón, oye esto. Cuando tú despertaste, que volviste en sí, ya por todo lo que tú me estás contando, tú no te sospechaste que te habían hecho eso a por un dolor que tú tenías atrás o algo. No, no es relajo, no es relajo. Claro, cabrón. No es relajo, porque si tú nunca has hecho eso por ahí, me imagino yo, ¿me entiendo? Claro, cabrón, claro. Yo dije, ¿qué fue lo que hizo esta doctora del diablo? Yo dije, ¿qué fue lo que hizo esta doctora? Ah, pero que tú creías en ese momento que era la doctora que te habían hecho algo. Y yo dije, doctora, ¿y qué fue lo que usted hizo? Yo nada, yo nada, yo nada, yo te pillé el culo con una jeringuilla y todo. Y te puse suero, ven así, para hidratarte, que se yo diablo, para que tú te mejores. Yo, doctora, pero usted hizo algo como que no me está cuadrando, me siento raro, ¿y qué es lo que? Más nada. Ya tú sentías algo raro. Entonces, oye, esto. Pan, pasa la situación. Tú te das cuenta porque te mandan los videos y tú te ves en esa forma. Ahí tú tienes hasta la cara tapada, ¿por qué? Que no sé. Oye, yo en verdad, ese chingo no sé, real. Tú no sabes nada de lo que pasó. No, de ahí yo no sé, real. Pero entonces, en el video se ve que las personas que te hicieron ese daño, al final intentan cuidarte porque no te graban la cara. Ahí yo no sé. Tienes que grabar la cara, era, para ver si me mataba más rápido. También otra cosa que yo vi es que eso está publicado como en una página de OnlyFans sin tu autorización, ¿verdad, me imagino? Claro, ese es el detalle también, y yo quiero demandar a esa gente también, que yo quiero demandar a esa gente. Una pregunta, Matón, ¿tú vas a iniciar, tú vas a tomar acción ilegal en contra de la enana de ella? Yo voy a hacer esto en esta vuelta, yo voy a hacer esto en esta vuelta, yo voy a hacer esto en esta vuelta, tú estás loco con mi mano, yo no me quedo así, tú estás loco con mi mano, yo no me quedo así, tú estás loco. ¿Ustedes como tigre que te... No, porque tienes gente, yo, en verdad, voy a meter mano con eso, en verdad. Ustedes que son tigre y le llegan al sistema, como le dicen eso a él, se lo pueden hacer a cualquiera, cuando a ustedes les llegó ese video, ¿qué fue lo primero que ustedes maquinaran? A cualquiera se lo hacen, hermano, porque es que dime tú, ey, drogado, sin saber de... Pero tranquilo, usted mató, Matón, porque solo hacen ustedes que ustedes quieren matar a gente después, ¿verdad? Adiós, en ahí está, es un bobo. Yo tenía depresión, mi papá me mandó una notabocada, yo dije, diablo, de cuatro minutos, dije yo, no, espérate, yo te le voy a meter tres, esto, escuché, así me va a salir. ¿Qué le dijo su papá, Matón? ¿Qué le dijo su papá cuando vio el video? El hijo de todos, ¿qué es loco? ¿Qué le gusta haciendo? Los cuídos son los antiguos videos, el diablo, tienen que morir, yo no soy para el tuyo, tú no tienes sangre mía, tú tienes que morir, tú tienes que morir, tú eres en el partido. No, pero eso fue, escúchame, el sábado había una persona que estaba hablando con él, y yo estaba atrás de ella, y no se estaba dando cuenta que yo estaba atrás de ella, y esa persona le mandó el video, y cuando vi el video, hasta salió de WhatsApp, así, hizo así, y salió de WhatsApp, y no se dio cuenta que yo lo estaba viendo, yo estaba atrás de ella. Y tú, el que lo llama, él le dice, él le dice, ese no soy yo, ese no soy yo, cierra el teléfono, ese no soy yo, ese no soy yo. Él lo pone claro de una vez, él lo pone claro de ella. Tú que me conoces a mí, tú que me conoces a mí, sabes que lo conmigo, cuando yo lo vi, yo pensé que no era tú. Tú sabes que soy un delincuente, de verdad, que no digas que diga, ningún enano a mí me cae atrás, porque yo tengo delincuencia demás en mi cabeza. Tú te hablas con mi asojo, que diga que diga que diga en esa vaina, yo te ando bueno, tú estás loco, ¿quién entras a ver? Tú te hablas con mi hermano. No, cuando yo lo vi el video, yo dije, no, pero ese no puede ser el matón, porque el matón es un enano vivo, no se iba a dejar hacer eso. Mi loco, drogao, te dan hasta con un palo de luz de esto, llévate. otra cosa matón otra cosa matón es algo y es que la enana como que se llama valentina valentina si la enana me ve yo encuentro el chat de ella aquí déjame ver matón si yo encuentro el chat de valentina aquí porque valentina matón en un momento viene a agarre cuando me manda el vídeo ella te grabó a ti que hablando que fue lo que pasó con eso explícame ella me llamó hablando y yo le dije y yo le dije pero después la otra nada más me loco fue ella que te mandó hacer eso por eso que te grabó y de todo el eje como así me loca porque si no me nació ya porque me grabó y todo entonces pasó realmente a ver porque ella no tenía que grabar entonces y que yo hablando porque lo tengo mi loco ella te lo dice entonces después de grabar a focar otra mejor loco fue ya que te lo hizo porque ella me mandó a tu miedo que estuvo hablando con el de todo con una pregunta para yo y evaluando cómo quedó la situación sentimental entre ustedes dos luego de que tú descubriste que ella tenía un candelabro y se los quitó claro porque quería que era una mujer oye todo lo que están aquí todo esto le habían dado si se había puesto fácil de nada porque tenía su parte como que era una mujer y tenía un repito también porque se en el vídeo se ve como un repito se medio largo como casi más no 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 este vídeo anteriormente 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 como un repito yo te no sabe que el vídeo ahora para yo le de no creo no te conectado una creta desarmada que yo voy a meter que como no entraba ni nada que diga por ahí y que matan por ahí no por ahí no matan una pregunta cuando tuviste ese vídeo te daba vaina verdad te daba grima tu querido todo loco yo me sentía mal loco y después que mi mamá me llama loco y mi mamá iba a llorar y todo y que loco y que lo hiciera tu matón no yo no soy ese como como tú le hiciste entender a tu persona cercana que ya si era tú o sea que lo admitiste como como ellos recibieron esa noticia en ese momento tu papá quería meterte un cuchillo mira este fue el vídeo que ella me mandó entonces como tú la como es porque te voy a decir algo yo también entiendo que pudo haber sido ella tú me entiendes no puedo acusarla porque realmente no sé pero entiendo que pudo haber sido ella como un modo de venganza porque hasta ahora es la única enemiga así que tú tienes verdad y que tú le hiciste una humillación igual que te lo mando a ti porque te manda vídeo y si no hace ella porque te mandó ese entonces exacto porque yo lo suba pero yo agarré y dije no eso no tiene que ser matado y no lo subí porque tú sabes que al final yo te conozco desde hace mucho y el tema no escoger los views entiendes se sabe la vaina bueno ella no lo coge pero ya me mira te voy a explicar para que la gente vea ella me manda el vídeo aquí yo le puse ese él deja el relajo claro que yo le puse mi madre me dijo de que ella no él lo hizo por 500 dólares ella no dice que tú le hiciste que por 500 dólares y yo le dije a ella y quien te mandó los vídeos viene de que de que una trans de estados unidos y que le mandó los vídeos a ella está diciendo que me vendí en mi loco no te estoy diciendo cuatro mujeres y esto que me venden de todo fue ella y de todo porque comienza a ver todo eso dale meta comienza a ver todo eso se vino y que mira a tu hijo matón ahí como está aguantando claro y él no va a vender de todo obligado tiene que venderme y mira cómo se pone o sea que ya estás y está acostumbrado a eso puso de que tú te estaba poniendo de eso y por qué no te mandó lo otro lo que ella me hicieron y mira como ella me dejó ahí de que ya tiene contenido para subir y yo ahí no le contesté gracias muestra tu prueba matón para que la gente sepa porque porque realmente si es el que quiere hacerlo no va a terminar en un hospital digo yo en una silla de ruedas verdad pero una gente que le dé un baltré una vaina si lo puede llevar un hospital la ambe ley toma el vídeo que hicimos necesito tu dato para rellenar el formulario te pago ese favor llame cuando despierte foto de cédula foto de atrás de la cédula foto con la cédula en la mano formulario de atarización que tal que sí o qué ahí siguen hablando y vaina aquí yo veo que tú estás diciendo de dos mil que eso es que suelte eso de que 500 ella lo que te dice ella ella te dice te escribo por la buena como amenazando te sabe pero hay los tigres pero hay te escribo por la buena y le dijo pues pues nada cuídate viste ánimo le dijo ahí ya que más te enseño le llega siendo tenciéndote que fue la misma si tú la ella te está viendo ahora mismo en esa cámara y que tú le diría a ese enana que tú a este enano porque varón que tú le diría que no van que no van a red en que huecos de 30 que no en red en entonces si si ese enano viene aquí abonado se fue porque ella porque si el fan generó saco saco de cuarto porque tú no agarraste y me dice toma 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 dos mil toma tres mil porque el vídeo agarro y generó pila porque tú me tomas que es tuyo para que te sacaste en ese momento tu madre y lo que me dice dice que es 300 que es 300 que me corta en vicio y le dice que 500 después sin gato para acá no venga mi loca llévate de mí que te guarda de abajo para arriba que te guarda ahí llévate de mí que te en ese momento matón que entró ese menudo por el fan porque la vaina estaba viral habían entrevistado por todo el mundo buscando no te dio ni uno que no me dio ni una compadre y no te estoy enseñando lo que llamas a veces y de todo dime no te estoy diciendo que tiempo ya duró después del sonido ya se fue de una vez ella se fue de una vez como que no aguantó la presión entonces ya para acá vino con una una solfa de la de ella normal normalada entonces oye esto matón ya que la vaina se calmó y tú te involucraba en un lío feo tú sabes matón cuáles fueron los otros que la bregan a ella creyendo que era una mujer habla entonces y metas el mundo del río porque tú no te puedes quedar tú solo no es que esta grande de ella ya nunca pero nunca te lo abrió tú sí sabes que mencionaste par de nombres está de cambio no quiere tirado para adelante artista y de todo no me loco el único que le fue el bosque programa pero a matón dentro de las reacciones vías x curándose contigo también manda los mensajes mire se quita la calma me mando y te me manda wey apuérdame miren mi gente estamos embonados ando con los patrones mío yota hasta azulito azulito wey compadre me para acá a peluca la jugola el titi ahora va para comerciales aquí fue capito no te ves pero no para te para te las redes sociales el matón rd alias el plomero v acá para acá vaca vaca ya te dicen que hay ya para hablar algo serio ya 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 para terminar la entrevista de una manera seria porque yo lo que no quiero que la gente se burla en contra tuya donde yo tengo una silla rueda y de todo cuál es el mensaje que me siento que me hicieron sabes algo que tuve que hablo de mí yo soy de la gente que yo tengo yo soy débil de mente le llega tuve así en curito pero yo soy débil de mente yo cojo cuerdas rápido y todo le llega pero que pasa que al tiempo yo tengo que levantar eso en verdad tu te cubras conmigo yo me voy a cubrir conmigo mismo no importa que diablo me lleve realmente le llega porque yo soy débil de mente tuve que yo estoy viviendo para eso mismo para yo para yo hablar bien yo te hubiera trancado hace rato comprende capiche no hay dile la realidad que tú que tú pasaste por una depresión y todo está pasando por una depresión por la situación claro que tú pasaste por una depresión pero llegale mi papá no sabe de mí ni mi otra hermana ni mi abuela no sabe ninguno de mí mi loco por eso voy a decir a ti loco vamos para tal sitio para abonado hacer una entrevista porque en verdad en verdad aquí yo me siento bien aquí yo fluyo yo no fluyo yo no fluyo una pregunta porque 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 quieren tanto ustedes al matón que el moto se siente bien usted da la cara por el matón me abaca como el vaca tuyo no comprendo pero la pregunta a manga o su mujer aquí mató yo tenía yo tenía para yo tenía para de meses que nos mandaba mujeres y ahora con el matón y tú supiste bobo y como la vaina matón tú sabes el manga mujer que la gente grande el matón le da primero en los coros y la suelta ahí y sigue en los otros y la pone en 4k y le da parado tú supiste en crueldad oye la rompe otra cosa que le dije al matón fue ya para culminar que coño se están buscando piel de cuarto con el matón en el de fan que se cree uno ya sí o no sí loco ponme una gente me crea uno con la gente dale tranquilo entonces esto fue el matón atención matón tu vaciona legalmente realmente sí loco ayúdame con esto país el llamado a las autoridades para que te reciban bien porque si así como tú dices y tú tienes prueba que fuiste el médico y estaba en drogado bueno mi gente ya ustedes saben estamos activos oye que lo que vamos a presentar ahora el talento de aquí de bonao dama ha venido un par de veces a bonao y las veces que venido siempre ha rompido los muchachos entonces como te dicen a ti primero vamos a una introducción el mueca 92 papi yo está en la casa produce dale para allá como la vuelta como una alta que yo tengo que la tengo y arriba está difundido con la jugola que hasta me sueñe con yota hasta me sueñe con yota me fundí con la jugola спасибо support de los deles a pablo en el barrio puerto rico la matamos de una vez estamos duro de una vez que es lo que es lo que es que lo que es esta Masters bauen que es lo que es 29 Por favor, llámeme a Poche y dile que yo me abandone. Quiero mole, quiero mole, quiero mole. Esa es la vuelta que viene, ya tú sabes, pegado. Capricornio te ve en la casa, los muchachos. Pues en las redes de los tigres, para que la gente vea que lo quede todo, tirar el viejo ahí. Arroba papi Yota, arroba papi Yota, dale. Dale, pica, pica. Yota, una pregunta, Yota. Tú eres el que está apoyando a todos los muchachos, que además te mencionaste a Yota y Yota. Claro, yo soy el que le produjo a ellos, yo soy productor también. Porque ustedes tienen su movimiento armado. Claro, tenemos movimiento, lo estamos haciendo al paso, tú sabes. Vamos a esto, Ben, ¿y qué es lo que te aceptaste fue? Yota, Yota es el muchacho chiquito de por aquí, que Yota es el que siempre está, tú sabes, distribuyendo y representando con Azulito, el hermano Day y uno siempre preparativo con esta gente. ¿Usted no canta? ¿Usted no tira su verso? No, doble, vamos. Ok, da los integran de la vaina aquí, del meneo. ¿Y cuáles son los talentos de aquí que están matando, que tú entiendes que tienen futuro en la música? Yo no tengo talento, hay una muchacha que yo la estoy apoyando, que es prima mía también, se llama La Tussi. Ya estamos, tú sabes, me siento Manuel Cien, el Azulito, el Pere Bruno, el Blinte, Diamante 0.1, el Pastor Redegre de la Capital, que lo estamos apoyando también, hay un par de gente por ahí, tú sabes, El Paso. ¿Estamos metiendo mano, papi? Pues estamos a ti, mi hermano, bendiciones, un placer también, demasiado duro el recibimiento aquí de los tigres también. Tenemos de cuadra para hacer un par de vainas aquí en el bloque también, yo venir de allá a eso. Ya ustedes saben, estamos a ti. Just Bak, nunca es mi amor, ¿verdad? Vamos ver, vamos ver. ¡Gracias!